¿Cuál es la mejor época para hacer los enripiados? Así que, pero bueno, por reclamo de algunos vecinos estamos tratando de solucionar por lo menos que sea mínimamente transitable y para eso se requiere justamente de hacer un enripiado para lograr un mayor espesor en la capa y que no tengan problemas de patinaje o que los autos tengan algún accidente. Así que, bueno, algún enripiado estamos haciendo y en algunos casos seguimos con los repasos de calle en los lugares más secos con las motoniveladoras. Así que eso ha pedido de los vecinos y sobre todo en esta época que son muchos los reclamos, pero estamos respondiendo prácticamente a todos.